Este es un pueblo optimista porque vive, joder, que no le tocaba ya vivir. Debíamos haber sido ya absorbidos. Yo me he acordado de un discurso de Felipe González cuando se plantea la crisis en la antigua Yugoslavia y decía que era un ejemplo negativo, que era la consecuencia de lo que él llamaba, os acordaréis todos, los nacionalismos exacerbados. Pues 20 años casi después resulta que esos nacionalismos exacerbados, al momento de ver culminar a sus objetivos de constituir estados nacionales, son un remanso de paz. En una coyuntura determinada, si se dan las condiciones favorables que se tienen que dar, en Europa se están dando, si hay acuerdo de mínimos entre adversarios, nos podemos sorprender con los resultados que se pueden dar en este pueblo. Yo creo que la transición se gestionó muy mal por parte vasca, con mucho miedo y con mucha tibieza. Y creo que en eso hay que ser tajantes y autocríticos. El PNV se rompió los cuerdos por el tema de Navarra. En aquellas circunstancias había unas condiciones inmejorables, no hemos tenido otra ocasión para habernos plantado y exigir lo que decía Telesforo Monzón, de Ni un paso sin Navarra. Sobre todo entre los militares, se ha llevado la tesis de que Navarra no ningún caso, porque Navarra, por su dimensión, su riqueza agrícola, 200 kilómetros de frontera, era algo que iba a dar a las bascognadas, por decir ellos, una dimensión de estado. En Navarra, pues es que casi estamos algunos por el vergencita que me quede como este. Lo que se está discutiendo en Navarra es revisar toda la historia y hacer desaparecer la palabra de Euskal Arría de algo que ha sido una tradición en toda la intelectualidad vasca, en todos los grupos políticos, en toda la prensa. No es malo para nosotros que nuestros adversarios políticos entren en la irracionalidad política, pero es que es también demostrativo de esta situación. Yo recuerdo que nosotros creíamos que era más posible llevar Navarra con nosotros que a la O. Hubo quien en el PNV trabajó muy bien en Navarra. En Navarra trabajamos muy mal, empezando por el PNV. El responsable fue Gale y Cuchea. Y también HB trabajó muy mal. Y si alguna tanto de culpa tenemos, eran más bien los bascongados de HB que los navarros de HB. Yendo poco menos que a la conquista, cosa que creo yo que en aquel momento no se hubiera hecho. Quedó luego ya fuera de HB y estando en la fundación Salino Arana y en los alrededores del PNV, yo sí he notado que en relación con Navarra el PNV es un asunto incómodo. Mi formación sentimental, mi política, fue dentro de la izquierda de HB. Navarra la meto con bastante normalidad en lo que es mi esquema y mi visión política ordinaria. Y eso en el PNV, y eso sí que es un problema del partido. Yo creo que no he visto todos los años políticos que he vivido tanta ilusión y tanto entusiasmo como en aquel tiempo que estuvo vigente, diríamos, la concordia de HB. Aquellas manifestaciones, aquel trabajo en los orientamientos, etc. Y luego eso se hundió. Se hundió con la ruptura de la tregua. A la gente le falta otorgar confianza al pueblo vasco y otorgar confianza a la izquierda de HB. Y la izquierda de HB tampoco tiene confianza porque considera que si no existiese en ellos pues no son capaces, no serían capaces de ganarse las alunias políticas la izquierda de HB por sí mismo. Y esa falta de confianza es, a mi juicio, la que está fastidiando todo este asunto. Al final estamos dando razón a los españoles en el análisis que han hecho siempre. No, no, que el problema es esta. No, no, esta es una consecuencia de algo que aquí se trata poco. Una afirmación de que dejan ya la lucha armada independientemente de lo que se consiga podría generar esa confianza de que podría haber un nuevo proceso. Aquí muy poco se ha hablado del carácter violento de la ocupación española. Pero violentísimo. Y es más, en estos momentos, con todo lo que... La situación en que se vive, la persistencia de la tortura, la prohibición de partidos, el cierre de locales políticos, igual de 400 locales, diarricos, cavernas, cerrados, cierre de periódicos y demás, hoy día, bueno, la situación en las cárceles, la doctrina paró, la violencia institucional de los españoles es mucho mayor que la que ejerce hoy día, digamos, desde la parte vasca. Muchísimo mayor. Yo he estado, en fin del periodo, mucho tiempo. He condenado sistemáticamente todo lo que voy a condenar. ¿Qué condenar? Me dicen, no, pero eso lo has condenado. No, oye, porque no puedo otra cosa. ¿Tú qué quieres? ¿Qué condeno? Y me voy a poner en tu línea, si no creo en tu línea. El problema de la izquierda versal es que no se da a veces cuenta cuando está ganando. Ya ha habido procesos en que estaba ganando y se ha precipitado. Yo creo que si algo yo he dicho siempre es que se levantó en todas las negociaciones, creo. Demasiado pronto de la mesa. La izquierda versal quiere un PNV a su imagen y semejanza. Se equivoca, a mi juicio. El PNV tiene que hacer su papel, pero dejando que aclara dos cosas. O entra en una órbita, se aclara cuál es su papel histórico, o le va a pasar como le ocurrió al carlismo. No, no, yo sostengo y sostendente cualquiera que el PNV nació para crear un Estado basco. El PNV, y esto es lo que no sabemos en este momento, qué es exactamente lo que quiere. Yo, lógicamente, pido a la Asamblea Nacional y a la Ejecutiva Nacional. PNV es independentista, señor. Hoy, busca la independencia. Si se van a quedar sumidos en esta perplejidad en la que están, que están mirando hacia los lados, a ver si les crecen los enanos, que están viendo a ver si cómo pueden no perder el poder, cómo pueden recuperar no sé qué, va a ser, y estoy hablando solo, de 18 meses. Gente que he creído que eran nacionalistas de pro antes de salir a la ANA, y oí expresiones que, a mi vida de allá, tengo 18 años para hablar de independencias. Entre los partidos abertiales hay que buscar los mínimos, que nos podemos poner, yo creo que estoy absolutamente convencido que con Javier se podría poner, hablando de euskera, hablando de territorialidad incluso, de Navarra, de Parralde, de cultura, de educación, de tratamiento a la inmigración, de derechos humanos. Habrá cantidad de cosas que los abertiales debemos tener muy claras, y que luego eso se mantendría por encima de las diferentes coyunturas políticas. ¿Por qué le han quitado el barrique? Me lo han quitado porque ha dado el clavo. Yo he hecho en falta una clase política española que tenga un compromiso con la democracia, y una clase intelectual española que tenga un compromiso real con la democracia. Si los abertiales mantenemos ese nexo de mínimos, yo creo que este país ya cambia de panorama. El PNV tiene que asumir que si hace algún proceso de diálogo puede que pierda la primogenitura o la hegemonía o la mayoría del nacionalismo que ha pasado en Irlanda. Primero tiene que haber una posibilidad de que cesen todas las violencias, y que haya un reconocimiento mínimo de lo que es este país y el derecho que tiene a decidir democráticamente su futuro. Creo que contra todo Euskadi un día será independiente, con una fórmula o con otra. Y esto no lo va a quitar nadie, ni la ley de partidos ni cualquier otra ley. Nosotros podríamos estar en una jaula, pero ser las perdices más gordas. ¿Por qué? Porque este pueblo ha demostrado que en las peores situaciones, en el franquismo más crudo, que hay una capacidad de trabajo, de crear riqueza, que somos capaces incluso bajo la dominación de vivir mejor que nuestros enemigos. Esa es la contradicción que tenemos. Nosotros nos hace falta ilusionar bien recorriendo la historia, al cine, a la educación. O sea, tenemos que crear, sobre todo en los jóvenes, la ilusión de ser independentistas.